Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo cachorro tricéfalo en Hades. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que acariciar al Cerbero 10 veces. Lo que tendremos que hacer es estar en la morada de Hades y pulsar L2 o LT para acariciar 10 veces a Cerbero que está en la zona central, a la izquierda de Hades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!